Academia Mexicana de Ciencias Buenas tardes a todos, pues bienvenidos sean a la entrega de estos premios la medalla Marcos Moshinsky 2016, instaurado por el Instituto de Física y al premio Jorge Lognitz-Sattler, que es una distinción instituida por el Instituto de Física y la Academia Mexicana de Ciencias. Las recomendaciones son realmente directamente ligadas a sistemas complejos y al análisis de tales sistemas. En ese contexto, él introdujo, quizás junto con algunos otros más o menos al mismo tiempo, para mi conocimiento, introdujo la idea de correlacionar matrices de correlación a tiempos distintos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.